Hola amigos de Telrain Review, estamos con Marc Pinsack. Buenas Marc. Buenas. Ganador de la OCC, una de las carreras de cortas entre comillas 53 kilómetros de la Autotel de Mont Blanc. Marc, ¿cómo te has decidido tú a correr esta carrera que en teoría tiene pocos años de vida y en teoría no es de las, dijéramos, de las que tienen más nombre en esta edición? Bueno, de hecho ya la corrí el año pasado y la razón fue porque yo no me veo capaz de hacer ni la larga larga, ni la CCC, ni la TDS y bueno, la OCC es una opción que me permite venir aquí a competir en el show este que es el Ultra Trail de Mont Blanc en una carrera donde puedo hacerlo bien, puedo terminar, porque ya te digo, de las otras no me planteo por el momento intentarlo hacer ni terminar. Ajá. Creo que el año pasado, como decías, no te fue bien, este año has vuelto a intentarlo. Sí. ¿Cómo ha ido la carrera este año? ¿Has salido ya primero? ¿Cómo ha ido? Bueno, de hecho el año pasado salí, salí primero, fui gran parte de la carrera primero y este quizá fue el error porque luego al final de la carrera la segunda mitad lo pagué muy fuerte porque no me encontraba nada bien y bueno, al final perdí mucho tiempo. Este año aprendí, aprendí los errores del año pasado, he salido muy, 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 muy despacio, casi, casi a mi ritmo de entreno durante la primera subida y bien, luego gestionar bien la comida, la bebida y bueno, y a partir de la mitad de la carrera he puesto una marcha más y bueno, he conseguido irme y bueno, ha sido, está un poco la historia también, un poco la suerte de que lo que comes y de lo que bebes se te ponga bien porque el año pasado comí y bebí mucho, pero se me indigistó todo y luego es como si haces la carrera sin comer ni sin beber, ¿no? Y luego es cuando viene, bueno, la pájara y no, no vas ni para atrás. Como corredor de Dynafit que eres, supongo que lógicamente habrás llevado algún modelo de Dynafit, para estos 53 kilómetros que has optado, ¿para un tipo X7, una Spantera o...? No, 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 a ver, al final 53 kilómetros, estamos hablando un poco más de cinco horas de carrera y puedes, es como un poco más de un maratón, ¿no? No deja de ser sky running y para mí no es un ultra y luego por esto he ido con las zapatillas más ligeras de Dynafit y las más técnicas, las que te dan mejores prestaciones para bajada y para subida a nivel de tracción, de elegiré, etc. Y he ido con la Feline, no la versión con el sistema BOA, sí, bueno, con los sistemas de cordones normales de toda la vida, que es un sistema así como un ZIP, digamos. Ajá. Nos decías que no te veías en otras carreras, ¿crees que el año que viene te puedes plantear otras o te sientes ya cómodo en esta y vas a seguir? No, o sea, hacer más kilómetros para mí tendría que cambiar muchas cosas de mi entrenamiento y sobre todo son carreras que se tienen que empezar a correr cuando tienes una edad, uno porque a más edad más fondo físico y cuando eres joven tienes que aprovechar un poco ese rush que te da la juventud para hacer carreras más cortas porque luego ya habrá tiempo de hacer eso largo porque si miramos los ganadores de las otras carreras todos son gente de entre 5 hasta 40 y luego sobre todo otra cosa es que cuando más kilómetros haces menos importante es la forma física y más importante el tema de logísticas, comida, beber y esto es muy personal de cada corredor y requiere, bueno, pues un proceso de aprendizaje, de saber cómo responde tu cuerpo con los kilómetros, con la bebida, etc. y esto al final es ensayo-error y esto se va cogiendo con los años, ¿no? Tú sabes que te va bien ese tipo de comida, ese tipo de bebida y esto lo aprendes a base de errores, de decir, se ha hecho esta carrera, ha comido esto, no me ha ido bien, pues pruebo, luego le das con la tecla bueno y ya tienes un poco tu método, ¿no? Pero claro, esto requiere muchos años de muchas horas de vuelo, digamos. ¿Has llevado mochila? Sí, sí, he llevado mochila porque bueno, nos obligan a llevar, aunque bueno, nos obligan a llevar aquí como si nos fuéramos un poco de expedición, a pesar de que hemos sufrido un calor inhumano, pero bueno, sí, la verdad es que intentar meter todo lo que te piden en una riñonera es imposible y he ido con mochila. Bueno, y la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo siguiente? Bueno, ahora lo siguiente será irme a dormir, descansar bien e intentar recuperar, porque ahora mismo no me hables ni de carreras ni de entrenos, porque bastante trabajo tengo con bajar las escaleras del apartamento. Bueno, Marc, felicidades, felicitats, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Marc Pinsac, ganador de la OCC de este 2015. Gracias Marc, hasta la próxima.